Quizá los hechos más importantes de que han ocurrido en este viernes 26 de agosto de 2022. Estas son las noticias y por supuesto nosotros se las contamos hasta las 7 de la noche. Iniciamos hablando sobre los casos de Virgüela del Mono. Bolivia registra 55 contagios ya de Virgüela del Mono, 46 en Santa Cruz. El Ministerio de Salud registró hasta este jueves 55 casos positivos de Virgüela del Mono y un paciente recuperado a nivel nacional. Según el reporte oficial, Santa Cruz sumó 3 nuevos casos con los cuales la cifra total en ese departamento sube a 47, de los cuales uno se recuperó. Además, se registraron 87 negativos. Cochabamba contabiliza 5 contagios y 14 pruebas negativas. La Paz, 3 activos y 22 negativos. Y Potosí, 1 positivo y 4 casos sospechosos. En tanto, Rulo reporta 6 pruebas negativas. Chiquisaca 4, Tarija 3, Beni 12 y Pando 3. Hasta el jueves, el reporte de los demás pacientes indicaba que se encontraban estables. El director departamental del CEDES en La Paz ha confirmado 3 casos de Virgüela del Mono y un caso sospechoso. Actualmente se encuentran aislados o internados en el hotel medicalizado del deporte. El servicio departamental de salud de La Paz informó que a la fecha el departamento registra 3 casos confirmados de la Virgüela del Mono, todos de sexo masculino, quienes se encuentran aislados y recibiendo atención médica en el hotel medicalizado. Así lo informó el director del CEDES, Mayber Atarici. Ya se han confirmado 3 casos positivos de Virgüela del Mono en nuestro departamento. Las 3 personas son personas de sexo masculino, como ustedes conocen. Están actualmente, se encuentran aislados o internados en el hotel medicalizado del deporte, las 3 personas. Preciso que el tercer paciente podría ser el primer caso por contagio autóctico. Es decir, que el contagio fue dentro del departamento, debido a que no tiene antecedentes de viaje y que normalmente se encontraba trabajando en la ciudad del Alto. El tercer paciente evidentemente es considerado hasta el momento por la referencia como contagio autóctono. Los primeros dos son contagios externos al departamento. El tercero aparentemente, digo aparentemente porque aún estamos estudiando el caso, podría ser el primer caso autóctono que tenemos en nuestro departamento. Aparici también informó que además se tiene un paciente altamente sospechoso a la enfermedad, por lo que probablemente se llegue a confirmar el cuarto caso. Lo mismo se encuentra aislado a la historia de su confirmación. Además, hoy día tenemos un caso altamente sospechoso también, que también se encuentra en el hospital, perdón, en el hotel medicalizado del deporte. Que con este probablemente lleguemos a un cuarto caso, aunque estamos a la espera de la confirmación o descarte de la patología. Red de noticias éxito, Lourdes Quispe, La Paz. ¿Qué ocurre con el COVID-19? El Servicio Departamental de Salud en La Paz estima que en primavera será el fin de la quinta ola del COVID-19 en este departamento. El Departamento de La Paz habría ingresado a la desescalada de contagios de COVID-19 en el departamento. Entonces, estamos ingresando ya en la desescalada. De esa manera, el director del Servicio Departamental de Salud en La Paz, Mayber Aparicio, afirmó que el departamento ingresó oficialmente a la desescalada de contagios del coronavirus. Y estima que en el mes de septiembre sea el fin de la quinta ola de la pandemia del COVID-19. Y seguramente el fin de la quinta ola de contagios en el departamento estaría llegando para esta primavera. Entonces, ya estaríamos a punto de concluir. Así también indicó que a la fecha, en la quinta ola de la pandemia del COVID-19, se reportó un total de siete fallecidos a causa de la enfermedad viral. A la fecha, solamente se han reportado en total, en todo lo que es la quinta ola de contagios, aproximadamente siete fallecidos por COVID-19. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. 17 horas con 42 minutos, otro tema. El ministro de Justicia justifica la ampliación de la investigación por seis meses más en el caso golpe de Estado 1. Y aquí la ley 1173 así lo establece. Mira, lo que dice nuestra jurisprudencia y la ley 1173 es que cuando se da un caso complejo y un caso con estas características, el Ministerio Público tiene esta atribución. Luego de que la Fiscalía determinó ampliar el plazo de la investigación tras la imputación contra el exministro de Defensa, Luis Fernando López, por el caso denominado golpe de Estado 1, donde pide su detención preventiva en la cárcel, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que si bien no son parte del proceso, pero justificó la decisión del Ministerio Público, indicando que tiene esa atribución en base a la ley 1373. Pero también tenemos que ser claros que las partes imputadas tienen la opción de pedir control jurisdiccional y argumentar que el plazo no es suficiente o que no es necesario. No podemos inmiscuirnos en un caso que deben definir los jueces. Hay un juez cautelar, hay el Ministerio Público que toma la decisión y la defensa presentará sus argumentos. La aplicación de la ley 1173 es una aplicación garantista, es una aplicación constitucional y nosotros haríamos un acto de intromisión si opináramos sobre la decisión del Ministerio Público. Señaló que como órgano ejecutivo impulsarán los otros procesos como las muertes de Sacaba y Sencata. Lo que debemos manifestar como órgano ejecutivo es que tanto la Procuraduría General del Estado como el Ministerio de Gobierno, que son parte en estos litigios, están en este momento en un proceso de acelerar las decisiones que se tengan que tomar en el caso golpe de Estado 1. Como Ministerio de Justicia no somos parte de ese litigio, no le puedo dar mayor criterio y sí somos parte en los casos de Sacaba y Sencata que estamos buscando que en lo inmediato se puedan presentar las acusaciones. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Ex jefes militares detenidos por el caso de golpe de Estado 1 cuestionan a la Fiscalía por imputar al exministro López con el fin de ampliar la detención preventiva contra los otros investigados. Obviamente es una jugada del Ministerio Público porque sabemos de que esta investigación prácticamente se ha vuelto a estancar. Los abogados de los ex jefes militares Pastor Mendieta y el almirante Flavio Arce San Martín se pronunciaron sobre la ampliación de la investigación del caso denominado golpe de Estado 1 tras la imputación contra el ministro de Defensa Luis Fernando López. Para la defensa de Mendieta, la Fiscalía pretende que los investigados en este caso continúen encarcelados por más meses más ya que la autoridad judicial conminó a la Fiscalía a que emita una resolución conclusiva. Cuando ya se había convocado al señor Camacho para que preste su declaración informativa y por segunda vez de forma infundada suspenden este acto de declaración cuando el procedimiento no lo permiten. Con un argumento bastante vago en el cual dicen de que se ha amenazado a volar la comisión de fiscales, pero tengo entendido de que no se apertura ningún proceso penal de investigación por esta situación de amenazas en contra de los fiscales. Entonces nuevamente estamos estancados y esto es un abuso porque ya prácticamente ya han sido cuatro veces las ampliaciones de detención preventiva en contra de todos los investigados bajo el argumento de que esta es una investigación bastante compleja y de que existen actos de investigación pendientes. Para la defensa del almirante Arce, Roger Valverde indicó que es una estrategia del Ministerio Público con la finalidad de habilitar seis meses más de la investigación. Con la finalidad de habilitar seis meses más para la investigación. Esa es la única finalidad. Ya se van, iban a cumplir los seis meses y obviamente tenían que emitir una acusación o un sobreseguimiento. Pero en este caso, como no lo han emitido, eso es lo que ha ocurrido. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Gracias a Miriam. Pasemos a revisar otro tema. Los gremiales anuncian una marcha nacional para este próximo 16 de septiembre. La familia gremial a nivel nacional, tenemos que movilizarnos el 29 de agosto, pero se ha trasladado al 16 de septiembre. La Confederación Sindical de Trabajadores, Gremiales, Artesanos, Comercientes Minoristas y Vivanderos de Bolivia programaron una movilización nacional para el 16 de septiembre. Para exigir al gobierno la anulación de la ley 249, como también del decreto supremo 4757. Así también la atención de sus otras demandas que quedaron pendientes. Así lo informó el secretario general de este sector, Toño Ceñani. Los compañeros seguimos en hincapié de pedir que de una vez la ley 249 lo abrogue el gobierno central y también lo anule. Y también estamos pidiendo que lo anule el decreto supremo 4757, ya que atenta contra toda la población en general. Y estamos muy tristes los compañeros gremiales que no somos atendidos por el gobierno central hasta el día de hoy. Decirle al gobierno central que los gremiales sí o sí vamos a movilizarnos el 16 del próximo mes. Además, el dirigente gremial dijo que si con esta medida de presión que realizará el sector, y aún así el gobierno no viabiliza sus demandas, advirtió que radicalizarán sus protestas a nivel nacional. No, directamente, si no hay respuestas, después nos iremos al bloqueo de caminos a nivel nacional. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Comunidad Ciudadana señala que Evo Morales es el único que pretende desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arcel. Por eso Evo Morales está realizando conflictos en el país. Evo Morales está impulsando el mercado chuto paralelo ubicado en Vidal Carmen, porque quiere desacreditar la imagen de Luis Arce. Sin duda, Luis Arce está durmiendo con el enemigo. El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga afirma que el exmandatario Evo Morales es el único que pretende desestabilizar el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Bueno, nosotros queremos mostrar al país que la verdadera persona que quiere desestabilizar el gobierno de Evo Morales tiene nombre y apellido, es Evo Morales. Como se puede observar acá en la gráfica, el día de ayer Evo Morales mira con mucha rabia, mucha envidia al presidente Luis Arce y sin duda pues Evo Morales está acostumbrado a golpear la democracia. Lo ha hecho vulnerando el 21F, lo ha hecho realizando un fraude monumentario el 2019 y ahora va por la cabeza de Luis Arce. Asimismo, indicó que las declaraciones del mandatario de que solo habrá un golpe de estado sobre su cadáver es una indirecta al exmandatario Evo Morales porque la población ni la oposición pretenden desestabilizar su gobierno. Bueno, esto ya me parece que está realizando pues indirectas a Evo Morales y sin duda hay que aclararle al presidente Luis Arce que acá en el 2019 no ha existido golpe, ha habido un fraude monumental comprobado por la OEA. La oposición ni la ciudadanía quieren desestabilizar absolutamente a nadie. Z de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. 16 horas a 48 minutos, pasamos a revisar otro tema. El Ministerio de Educación pide al abogado de la maestra en Mineros a retractarse tras haber mencionado que en el libro que reparte el Ministerio de Educación instruye el pedido que realizó del líquido seminal. Se difundieron de que el abogado patrocinador de la maestra Inés Peredo en el Distrito Educativo de Mineros del Departamento de Santa Cruz supuestamente eran nuestros textos de aprendizaje del ministerio donde estaban los contenidos ahí insertados sobre el uso del semen. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, exigió que el abogado de la maestra que pidió semen a sus estudiantes, Rommel y Pamo, se retracte públicamente por asegurar que el libro utilizado en las clases de educación sexual de la maestra sea el texto que brinda el Ministerio de Educación cada año escolar. Queremos desmentir nosotros categóricamente porque aquí tenemos la maestra que muestra la imagen del texto de una editorial y no corresponde como texto del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros tenemos el texto de educación secundaria principalmente en el tema donde toca, por ejemplo, queremos decirle, no está en la página 96, está de nosotros, está en la página 123 sobre reproducción, está todo, pero nada que ver con lo que menciona el abogado patrocinador de la maestra. En caso de no existir una aclaración pública por parte del abogado patrocinador de la maestra, Puma no descartó iniciar procesos penales en su contra. Ese marco, queremos decirle al abogado, debe retractarse o de lo contrario vamos a tener que seguir los conductos regulares judiciales que correspondan. Bueno, hay un delito que ya está de manifiesto el abogado de la maestra y por lo tanto deberá nosotros a través de la parte jurídica de nosotros del Ministerio de Educación vamos a proceder como corresponda. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Vamos a volver al caso golpe de Estado 1. Han surgido novedades en las últimas horas en correlación a este tema. Y es que van a pedir la extradición del exministro Luis Fernando López luego de que haya sido imputado en este caso. Bueno, pueden ser declarados rebeldesis que no se presenta a esa audiencia cautelar y bueno, conforme al procedimiento, seguramente el Ministerio Público va a tramitar lo que es la extradición. El abogado Víctor Nina, defensa legal de la exdiputada Lidia Patin, indicó que al estar prófugo, el exministro de Defensa Luis Fernando López debe ser declarado en rebeldía en audiencia de medidas cautelares tras ser imputado por el delito de terrorismo en el caso denominado golpe de Estado 1 y lo que corresponde posteriormente es que se solicite su extradición. Estamos esperando que se pueda dilucidar ya esta audiencia, se la pueda designar una boda de oficio o en su defecto tal vez se haga presente el ahora sindicado. Sería interesante a los intereses del derecho, a los intereses de la verdad histórica de los hechos que los ahora sindicados imputados puedan asumir defensa dentro de un debido proceso y demostrar o decimos su teoría del caso. Bueno, si es que no asumen defensa, bueno, la norma adjetiva previsto que se pueda seguir en ser el día y seguramente los actos investigativos van a ir continuando para llegar a la verdad material de los hechos. Por otro lado, insiste en que el padre de Camacho debe ser imputado. Y al existir una participación en el hecho denunciado y esa probabilidad de participación en los delitos de terrorismo y conspiración, se ha pedido que se pueda imputar y actualmente estamos esperando que el Ministerio Público se pronuncie de manera fundamentada e impute formalmente al señor José Luis Camacho Parada por la probable comisión de los delitos de terrorismo y conspiración. Frente Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. En un mundo en constante evolución, la noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital. www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia. En una nueva era de comunicación. Los jóvenes tenemos mucho que decir. Con libertad y con megas. El decreto supremo cuarenta y seis sesenta y nueve, cuida tu bolsillo. Porque prohíbe a las telefónicas descontar el consumo de datos sin tu permiso. Desde agosto, tú decides sí o no. Mega noticia, mega bueno. Porque cada mega vale. Unidos estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia. Vice Ministerio de Comunicación. Mi amor, ¿me ayudas a lavar la camioneta? Claro. Claro, amor. Qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando soñábamos con este negocio. Gracias por haberme apoyado siempre. Ay, sí, mi amor. Nunca te abandonaría. El negocio y la familia crecieron. Y tú nunca decaíste. Siempre te mantuviste fuerte. Es que fue lindo estar a tu lado. Te agradezco mucho. Pero creo que ya es hora de cambiarte. ¿Qué? ¿Cambiarme? ¿Y por quién, pues, me vas a cambiar? Mi amor, tranquila. Le hablaba a nuestro Toyota. No te enojes. Todo cambio es vuelo. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros. De manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡Toyotízate! El refrescarte es la misión. Únete a la revolución, bizcachán y limón. Sí, hidratarte es tu elección. Únete a la revolución, bizcachán y limón. Únete a la revolución, bizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor al limón. La cascada, orgullosamente boliviana. Infórmate más. Infórmate más. De estas otras noticias que se generan en todo el mundo. En cada instante. Ingresa a nuestra plataforma digital. www.exitonoticias.com.bo. Accede al mejor contenido de noticias de la red. www.exitonoticias.com.bo. Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias. Éxito. 16 horas con 55 minutos. Continuamos. Dirigentes de Depcoca están dispuestos a entablar el diálogo. Pero no descartan asumir nuevas movilizaciones desde el lunes. De que el día de ayer no se ha entablado el diálogo. No ha habido ninguna ruptura porque uno, nosotros hemos llegado, hemos asistido por respeto a una invitación que se nos ha hecho. Una vez nosotros entrando al diálogo hemos visto que el ministro estaba reunido con un sector ajeno al nuestro. Tras el fracaso del diálogo con el gobierno para resolver el problema del mercado paralelo de coca, él lanzó una Villa del Carmen de La Paz, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, de Dimachicado, informó este viernes que estarán a la espera de una nueva convocatoria al diálogo por parte de las autoridades. Siempre y cuando, solo entre las partes en conflicto, a Depcoca y el gobierno. Le hemos hecho conocer claramente de que el sector movilizado somos nosotros y nosotros somos los que durante cinco semanas estamos pidiendo la solución a este conflicto, reunirnos con las autoridades de gobierno y que éstas puedan hacer el cierre de un mercado ilegal clandestino que funciona en la calle 1 de Villa del Carmen. Por eso que nosotros vamos a estar esperando la predisposición, la buena voluntad de las autoridades para que en el transcurso de estas próximas horas podamos darle solución a este conflicto y de esa manera poder dejar sin efecto todas las próximas medidas porque afecta. Sin embargo, no descartó que desde el lunes se retomen las movilizaciones hasta conseguir el cierre definitivo del mercado de Arnold a la ANE. Y bueno, a partir de las próximas horas ya se estarían tomando nuevas medidas también, ¿no? ¿Qué sé yo? De repente a partir de este próximo día lunes. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. El Senado de Félix Arpi sugiere que el gobierno sea el que salga a cargo del mercado de la coca por un año hasta que los productores den solución a los problemas internos que tienen. En última instancia, el ministerio encargado es el responsable para definir dónde se vende la coca. El senador del Movimiento al Socialismo, Félix Arpi, sugirió al ministro de Desarrollo y Uralitis Asia y al presidente Luis Arce Catacora hacerse cargo del mercado de ADE por un año hasta que ambos sectores en conflicto disuelvan sus problemas internos. Por eso yo le digo al ministro González y al Ejecutivo, ninguno de los dos debería de ir. Que se haga cargo por un año el gobierno, la venta de la coca. Que tenga su mercado propio el Estado, mientras estos dos frentes que no reconozcan que están divididos, por lo tanto, ninguno de los dos tiene otro. Tiene que hacerse cargo por un año de un mercado de coca, sea en Villa Fátima, sea en El Alto, en el lugar donde queda, porque así dice la 900. Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes es cínico que el gobierno tiene la voluntad política de seguir dividiendo a los productores de coca, por lo que continúa alargando este conflicto. Por supuesto, y además está teniendo injerencia política y tiene la voluntad política de seguir dividiendo a los cocaleros de ADE coca. Esa es la realidad, por eso este conflicto sigue prolongándose. Z de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. La COP pide que reflexionen y diálogen los dos sectores de ADE coca para poder solucionar este conflicto. El diálogo es lo importante, hay voluntad del gobierno. El Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, se ha referido sobre el conflicto cocalero. Luego, con dos oportunidades, fracasó el diálogo convocado por el gobierno. En ese sentido, recomendó a ambos sectores de ADE coca a que reflexionen y se sienten en una mesa de diálogo para solucionar el problema interno ante la predisposición del nivel central de mediar el conflicto. Bueno, hemos llamado a una reflexión a nivel nacional para que de alguna manera se puedan sentar y pueda primar el diálogo. No puede ser que entre manos de clase estuviéramos enfrentándonos. Creo que esa reflexión se lo hizo verbalmente, de manera escrita, para que de alguna manera ellos puedan ya sentarse a dialogar y evitar estos conflictos de enfrentamiento entre compañeros de clase. Tenemos diferencias, tenemos diferencias, pero no podemos estar peleándonos. Entonces creo que el diálogo es lo importante, hay voluntad del gobierno. Sin embargo, el dirigente de la entematriz comparte la propuesta de algunas autoridades del gobierno de que una nueva elección en ADE coca sería una salida y solución al conflicto cocalero. Vamos una vez más a la reflexión. Creo que una elección sería una salida salvónica a este conflicto. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. La Fiscalía desestima la denuncia de Arnold Alanis contra Freddy Machicado por falta de elementos. Bueno, acabo de estar en el despacho del señor fiscal Cortés Carinzaya y se ha podido establecer que evidentemente ha desestimado la denuncia en este caso del Arnold Alanis contra Freddy Machicado. Luego de haber realizado el análisis de la denuncia interpuesta por Arnold Alanis en contra de Freddy Machicado por el delito de instigación pública a delinquir, la misma fue desestimada por la Fiscalía. Al respecto, el abogado de ADE coca, Gualberto Cusi, resaltó que el fiscal actuó de manera correcta, ya que no había elementos para investigar a Machicado por exigir que se respete el mercado legal de coca en la zona de Villa Fátima y se cierre el paralelo de Arnold Alanis ubicado en Villa El Carmen. Pero de todos modos se expresa que el señor Freddy Machicado es una persona inocente, no ha cometido delito alguno, lo único que se ha hecho es que las autoridades juntan la ley, la ley que dice que en todo caso el mercado legal oficial de acuerdo a la ley es en calle Arapata de Villa Fátima y no en la calle 1 de Villa El Carmen. Si exigir el cumplimiento del derecho y la ley es un delito, la verdad es que estamos sorprendidos. ¿En qué país estamos? Exigir un derecho es decir un delito. Y por lo tanto nosotros exigimos pues seriedad a las autoridades y en este caso el fiscal actuó correctamente, actuó correctamente. El abogado también manifestó que habrían otras cinco denuncias contra Machicado y que él está dispuesto a responder ante la justicia. Hay que señalar también por otra parte, sabemos que existen cinco denuncias. El señor Freddy Machicado, como no ha cometido delito alguno, está presto a presentarse a las convocatorias, citaciones de las autoridades competentes. No nos vamos a escapar ni nos vamos a ocultar, vamos a asumir la defensa, vamos a demostrar la inocencia. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Educación exhorta al diálogo para solucionar el conflicto cocarero y así no perjudicar la educación de los estudiantes. Eso nosotros hemos aconsejado a esas dos organizaciones que deben sentarse al diálogo y resolver y no perjudicar la educación de la zona, principalmente en Villa Fátima. De esa manera, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, reiteró que desde el Ministerio de Educación se exhorta a los dos sectores de ADEPCOCA a que se sienten en una mesa de diálogo para solucionar el conflicto cocalero, porque el problema que continúa llega a perjudicar en la educación de los estudiantes. Sin embargo, indicó que se instruyó a que las clases sean bajo la modalidad a distancia, en el macro distrito 3 de la Ciudad de La Paz, esto mientras dure el conflicto. Nosotros hemos manifestado a través de los medios de comunicación que los dos sectores deben sentarse a dialogar. Por otro lado, el Ministerio de Educación, hemos hecho un instructivo a la Dirección Departamental de Educación para que las clases sean en la modalidad a distancia mientras dure el conflicto, porque de todas maneras para nuestros estudiantes es un riesgo poder asistir en la modalidad presencial, principalmente en la zona de Villa Fátima. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Juntas escolares de La Paz marcharon pidiendo el retiro de los dos mercados de la hoja de coca. Nosotros preocupados por no pasar clase en las unidades educativas, las clases presenciales, por estos bloqueos, enfrentamientos entre ambos lados del sector cocalero. Desde tempranas horas de este viernes, juntas escolares del macro distrito 3 de la Ciudad de La Paz iniciaron una marcha de protesta, exigiendo a las autoridades del gobierno una solución al conflicto cocalero, porque los conflictos llegan a afectar a las zonas de Villa del Carmen y Villa Fátima. Así lo informó Carlos Ticona, presidente de las juntas escolares del macro distrito 3 periférica. Nosotros como papás pedimos garantías al sector policía en las unidades educativas para que pasen clases nuestros hijos en las unidades educativas. También por parte del Ministerio de Educación, nosotros hemos enviado una dirigida al ministro de Educación, pero no hay una respuesta. Lo único que sale de la dirección departamental del licenciado Carmelo López es clases virtuales, eso no es una solución. Indicó que son al menos 17 unidades educativas pertenecientes a las zonas más afectadas. 17 unidades educativas, 9.953 estudiantes son afectados de nuestros hijos en el sector periférica, en este sector, lo que son la 305 y la red 306. Así que el presidente de las juntas escolares subrayó que el pedido es claro de los padres de familia hacia el gobierno nacional, de que no hay una solución al conflicto cocalero. Nosotros como papás y madres de familia de la solidaridad y de sus educativos, no. Lo que nosotros pedimos es que solucionen de una vez y que no sean perjudicados a nuestros hijos. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Red de Noticias Éxito. Dieciocho horas con seis minutos. La alcaldesa de la ciudad de Alto de Bacopa asegura que no puede existir asentamientos legales en límites entre la ciudad de Alto con el municipio de Achocalla. Tras enfrentamientos entre vecinos de Achocalla y funcionarios de la Alcaldía del Alto por temas de áreas verdes que les correspondería al municipio, la alcaldesa de Bacopa aseguró que se cuenta con un requerimiento fiscal para poder demoler construcciones clandestinas. Tenemos que respetar las normativas. No puede haber asentamientos ilegales y estamos empezando. Ya se ha hecho todo el trámite como corresponde. Nosotros tenemos el requerimiento fiscal para ir y hacer las demoliciones correspondientes. Lamentablemente, el municipio de Achocalla está sacando folios reales en territorio que no le corresponde, en territorio que es de la ciudad de Alto. Y esto nos está causando avasallamientos, nos está causando asentamientos ilegales, los cuales pueden causar también problemas en un futuro. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a conversar de repente con el alcalde? ¿Ahora tenemos una vigilia en la plaza? No, es que no podemos conversar. Ya hay una sentencia constitucional, ya hay un requerimiento fiscal la cual nos da a nosotros la potestad de hacer las demoliciones en lugares que no tengan sus derechos propietarios. Este lugar ha sido avasallado por gente que son loteadores y no vamos a permitir este tipo de sentimientos. ¿Cuál es hacer incluso el uso de dinamitas en este sector? Nosotros tenemos, de igual manera, a este lado, lo que es atrás del aeropuerto, también vamos a empezar las demoliciones. Tenemos en el distrito 2, tenemos en el distrito 3, tenemos en el distrito 8 y vamos a ir haciendo progresivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacer este uso de dinamitas en estos sectores, alcaldesa? Lamentablemente hay gente que es contratada por loteadores que vienen y atentan contra los vecinos. Nosotros también hemos pedido a la policía boliviana que nos coadyuve con el tema del desguardo de los vecinos y que puedan coadyuvarnos con el trabajo que nos corresponde. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Red de Noticias Éxito Radio Éxito Cada día, cada día, más cerca de ti Toda la información que necesitas saber A un solo clic de tu móvil En todo momento Radio Éxito Bolivia Le toma el pulso a la información Con los hechos que marcan agenda en todo el mundo Descarga en tu celular La aplicación Éxito Noticias Éxito Noticias Disponible en Play Store Radio Éxito Bolivia Al ritmo de las noticias Unidos estamos saliendo adelante Demostraremos una vez más que nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo da resultados que espera el pueblo y que nos permitan llegar unidas y unidos A nuestro Bicentenario con una democracia intercultural Una economía creciente con justicia social Y un país libre de racismo Y toda forma de discriminación Hoy tenemos La grata noticia de informar al pueblo boliviano Declaramos a Chuquisaca Como territorio libre de personas indocumentadas Y para nuestro Bicentenario Tendremos a los ocho departamentos restantes Con toda su población debidamente documentada ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Valeria! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Muchas gracias! ¡Estamos saliendo adelante! Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación En el 2019 se aprobó la creación del Convenio 190 Y la Recomendación 206 Dos normas internacionales Que protegen al mundo del trabajo De cualquier forma de violencia Como todos los convenios internacionales Los países miembros deben analizar y decidir Si firman la ratificación Al decidir ratificar un convenio Este entra en vigor Los países que ratifican un convenio Están obligados a aplicarlo en la legislación Y en las prácticas nacionales La violencia laboral puede producir Un serio daño en la salud mental Y en el rendimiento laboral de las víctimas Afectando no solo al momento de la agresión Sino a lo largo de su vida y su futuro El Convenio 190 Trata la violencia de género En todas sus formas El acoso sexual La intimidación Persecución Y el acoso online E incluso la violencia doméstica La ratificación del Convenio 190 Representaría para el Estado boliviano La responsabilidad de adoptar medidas de prevención Y protección A víctimas de acoso Y violencia laboral Esto permitirá Que las bolivianas y los bolivianos Estemos seguros en nuestros trabajos Con normativa Que nos protejan de cualquier vulneración Por esto Todas y todos Debemos exigir que nuestro país Firme la ratificación del Convenio 190 Para estar respaldados Y protegidos En el ámbito laboral Es un mensaje De Alianza por la Solidaridad En coordinación Con la Red de Mujeres Trabajadoras Y Sindicalistas de Bolivia Y la Red Intercultural De Lideresas y Líderes De Derecho y Justicia ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachán y limón! Únete a la revolución ¡Vizcachán y limón! Agua mineral natural con gas Que no tiene azúcar Con el refrescante sabor al limón La cascada Orgullosamente boliviana En un mundo en constante evolución La noticia se genera en cualquier momento En cualquier lugar Radio Éxito Bolivia Te mantiene informado Te mantiene informado Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia En una nueva era de comunicación Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Red de Noticias Éxito Dice que se hace con 12 minutos El Senado sancionó la ley Para la restitución de derechos laborales Y la misma ha sido remitida Ya a la Ejecutiva Para su promulgación Por eso yo creo que los municipios También tienen que tomar en cuenta Que los funcionarios Tienen que ser especializados Y además tienen que contratar En el tiempo establecido Y tienen que ellos Llevar adelante los casos Y no pueden sacar a 3 meses 3 meses Y por eso es que tenemos Repartación de justicia El pasado miércoles La Cámara de Senadores Sancionó el proyecto De ley de procedimiento especial Para la restitución De derechos laborales Con el objetivo De acordar plazos Y condenatorias Para que los trabajadores Que hayan sido destituidos De manera injustificada Sean destituidos A su fuente laboral La norma ya fue delígida Al órgano ejecutivo Para su promulgación Así lo informó La senadora del Movimiento Al Socialismo Virginia Velasco Con esta ley Se garantiza Los derechos laborales Se garantiza Los finiquitos Se garantiza Los procedimientos Que sean más cortos Más rápidos Además El derecho laboral Que está establecida En la constitución Entonces yo creo Que ellos tienen Que cumplir la norma No pueden ellos Despedir Como lo han hecho Hasta ahora Por otra parte El diputado de comunidad Ciudadana Alejandro Ríez Calificó de político Esta norma Que solo beneficia A un pequeño grupo Que tiene un trabajo fijo En este caso Creo que están confundiendo La reactivación económica Con inamovilidad Es muy poca la gente Que tiene un trabajo Es muy poca la gente Que tiene un trabajo formal Aquí menos del 20% En realidad 15% de los bolivianos Tienen un trabajo fijo Esta es una medida política Que solamente beneficia A muy pocos bolivianos Que tienen la fortuna La suerte De tener un trabajo fijo Set de Noticias Éxito Marcos Ramos La Paz 18 horas a 14 minutos El Magisterio Irmano de La Paz Anuncia movilización Para el lunes Ante la no atención A sus demandas Por parte del gobierno Si ratificamos La movilización Del Magisterio Urbano De La Paz El secretario ejecutivo De la Federación Departamental Del Magisterio Urbano De La Paz José Luis Álvarez Confirmó Que su sector Se movilizará La tarde del lunes Acatando la determinación De la última conferencia Sobre la marcha nacional Fijado para el 29 de agosto Ratificando al gobierno Que a través del Ministerio De Educación Atienda las demandas Del sector Acatando esa movilización Dispuesta en la última conferencia De una movilización Y marcha nacional En todos los departamentos Y regiones El día lunes 29 Nos concentramos A las 2 de la tarde Aquí en la Casa Social Del Maestro Ratificando el pedido Del ascenso automático Para todo el personal docente Y administrativo Y también ratificando El respeto A la estabilidad laboral Y la anulación De la evaluación De desempeño Que en los hechos Termina declarando Ya la inestabilidad laboral En nuestro sector Señaló que esta movilización Es la primera medida Que se realizará A nivel nacional Y que no descartan En asumir otras medidas De hecho Si el nivel central No atiende Las demandas Del magisterio urbano También ratificamos Que esa es la primera medida De presión A nivel nacional No descartamos Asumir otras medidas Porque aquí Se van a reunir Los 31 dirigentes Van a estar En un empleado permanente Donde vamos a definir Que otras medidas De presión Vamos a tomar Si es que el gobierno No da respuestas Positivas A nuestras demandas Red de noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Red de noticias Éxito La alcaldía lanza Condonación de multas De impuestos En mora Para bienes inmuebles Vehículos y patentes Que establece la condonación De multas E intereses Sobre Los impuestos Comitidos Los contribuyentes En mora De vehículos Inmuebles Transferencias Y patentes Del periodo 2012 A 2020 Pagan solo El 68% De su deuda Y se acogen A la condonación De multas E intereses Que rige desde este viernes En el municipio De La Paz Y si además pagan Al contado Tendrán el descuento Del 10% En los primeros 45 días Así lo explicó El asesor general De la alcaldía De La Paz Oscar Navarro En el caso De que los contribuyentes Paguen Dentro de los primeros 45 días A partir de la fecha Además se van a beneficiar Con un descuento Del 10% Esto significa Que hasta el 10 de octubre Va a estar vigente El descuento Del 10% Adicional Para aquellos Que cumplan Estas obligaciones Tributarias Asimismo Anunció Que el próximo año Luego que concluya La condenación De multas E intereses A los impuestos Municipales Se realizará Un proceso De fiscalización Para que todos Los contribuyentes Regularicen Sus deudas Tributarias Porque también El gobierno municipal Está planificado Está trabajando En un proyecto Para iniciar La fiscalización En el mes de enero De manera de que Todos aquellos Que no se acojan Tenga que pagar Los impuestos Como buenos paseños Los buenos contribuyentes Red de noticias Éxito Lourdes Quispe La paz La condenación Vamos hasta la ciudad Del alto La alcaldía Y la cámara Americana Pidieron convenio Para capacitación En manipulación De maquinarias Hoy se llevó Adelante una firma De convenio Entre la cámara Americana De comercio Y el municipio Del alto Esto para capacitar A microempresarios En la manipulación De maquinarias Y así poder Mejorar sus capacidades Así lo ha informado La alcaldesa Del alto Eva Copa Para nosotros Este convenio Porque eso va a ayudar También a poder Desarrollar Las capacidades Que tienen Nuestros empresarios En la ciudad Del alto El apoyo Que nos da La cámara De comercio Americana Si bien es para El tema De las capacidades O el mejoramiento O la calidad Del producto Que ellos van Desarrollando También nos va a ayudar A podernos abrir Vitrinas Abrir puertas Para poder comercializar Lo que nosotros Tenemos en la ciudad Del alto La ciudad del alto Se caracteriza Por la mano De obra calificada Que tienen Los diferentes rubros Sea madroquería Sea de extendería Sea lácteos O sea Otro tipo de productos Que nosotros Desarrollamos En nuestro abuelo Lamentablemente La pandemia Ha hecho De que muchas empresas Se cierren Empresas comunitarias Empresas familiares Muchos pequeños empresarios Y nuestros empresarios Han pedido Desarrollar su comercio Este es un paso más Que nosotros Vamos a la Reactivación económica En nuestra ciudad Primero empezamos Con un pedicomiso Que le comentaba La compañera Que es el único Que tiene a nivel nacional Un municipio Hemos sido los primeros Los impulsores De poder hacer Este pedicomiso Para poder levantar La pequeña y mediana Empresa Red de noticias Éxito Gilda Castro El alto 18 horas Con 20 minutos Pasemos a revisar Otro tema Y hablemos Sobre el censo La copa analiza Realizar una marcha En Santa Cruz Porque observa Que continúan Politizando El censo De población Y vivienda Con seguridad Con seguridad Sabemos Que el escenario De conflictos Se ha vuelto Estos últimos años En el departamento De Santa Cruz Así El secretario ejecutivo De la central Obrera boliviana Juan Carlos Morachi Manifestó Que como el escenario De conflictos Es en Santa Cruz Porque continúan Intentando Politizar el tema Del censo Y otros A raíz de ello Dijo Que no está descartado En realizar marchas En esa región Y esto sería A través de las Organizaciones sociales Cruceñas En rechazo A esas medidas Que impulsaría El comité Interinstitucional Impulsor del censo Y a través de ello Nuestras relaciones sociales Viven conflictos Día a día Entonces porque Se intenta Politizar un montón De cosas No solamente El tema del censo Y a través de ello Creo que Va a ser importante Tal vez hacer Alguna actividad En el departamento De Santa Cruz En defensa De nuestras relaciones Sociales Para fortalecer Un punto de análisis Permanente En las organizaciones Sociales Porque no podemos Perjudicar particularmente A quienes Levan en pal de cada día Vendiendo Un pequeño producto Que tiene Además El dirigente Covista Aseveró De que no corresponde La advertencia Del comité Interinstitucional Impulsor del censo De Santa Cruz De asumir Con medidas de hecho Si el Instituto Nacional de Estadística No presenta La información Sobre el proceso Censal No corresponde Porque Mira Muchos han sido Parte de esta reunión Un director de la universidad Ha estado en la reunión Entonces Creo que ese es el escenario El espacio Para poder de alguna manera Definir y determinar Y no tomar Otras atribuciones Que no corresponden Red de noticias Éxito Lourdes Quispe La paz La posición Señala que la postergación Del censo Para el 2024 Es un capricho Del gobierno Para dar a conocer Los resultados Pasadas elecciones Del 2025 Simplemente Ellos están Saliendo Con la línea Política Cuando en realidad Lo técnico Del censo Demuestra Que se puede hacer El 2023 El diputado De comunidad Ciudadana Alejandro Señala Que la postergación Del censo Para el 2024 Es un capricho Del gobierno Central Con el objetivo De mostrar Los resultados Pasadas las elecciones Del 2025 Bueno Estas mesas de trabajo Por supuesto Que no tienen La legitimidad Suficiente Han sido Más bien Para ganar Tiempo De parte Del movimiento Al socialismo La excusa técnica Ya se ha caído Porque las cartografías Están casi todas Concluidas En los municipios Y la socialización Y elaboración De la boleta Censal Se puede hacer Al mismo tiempo Por lo tanto Esto es solamente Un capricho Del gobierno De prolongar El tiempo Del censo Para no poner En práctica Los resultados O tener resultados Después Asimismo Hijo que desde Su bancada Articularán Un movimiento Ciudadano Para exigir Que el censo Se realice El 2023 Nosotros como parlamentarios Vamos a respaldar Todas las demandas Nacionales Regionales Que vayan En pos del censo El 2023 Por supuesto Que vamos también A articular Un movimiento Que busque Esa finalidad Siempre De manera pacífica Z de noticias Éxito Marcos Ramos La Paz 18 horas Con 22 minutos El más señal Que existe Consenso Con la mayoría De los departamentos Para realizar El censo De población Y vivienda El 2024 Bueno Los departamentos En Santa Cruz Se ha explicado Técnicamente El señor gobernador Ha comprendido De que es Efectivamente técnico El tema del censo Y no de carácter El diputado El diputado Del movimiento Al socialismo Juanito Angulo Afirmó Que los ocho departamentos Donde se llevó Las reuniones técnicas Se espaldaron La fecha De la realización Del censo Para la gestión 2024 Bueno Hay un consenso Eso es importante No hay una decisión Unilateral Sino que hay un consenso De las autoridades Como de los gobernadores De los gobiernos municipales De las organizaciones Incluidas las mismas universidades Que han establecido Y han respaldado Y han entendido Primero y después Han respaldado Que el censo Que de acuerdo A los parámetros O estándares internacionales De acuerdo Al trabajo técnico Que efectivamente Corresponde Realizar el censo En 2024 Por otra parte El diputado De comunidad ciudadana Beto Astorga Señala que el gobierno Dividió al país Con las reuniones técnicas Realizadas por el Instituto Nacional De Estadísticas Claramente El movimiento Al socialismo Lo que ha pretendido Con estas reuniones Que ha realizado En los distintos departamentos Es dividir A los departamentos En ese contexto Santa Cruz Y La Paz Están exigiendo Que el censo Se realice En 2023 Z de noticias Éxito Marcos Ramos La Paz Plataforma Ciudadana Se pidió al alcalde Convocar a la Asamblea De la Paz Para determinar Medidas de presión Ante la postergación Del censo De población y vivienda Bueno estamos viendo Hasta el día de ayer 25 de agosto Como plazo Donde tendrían que dar Ya el informe De si se va a realizar El 2023 Ese es el plazo Que se le ha dado El comité institucional El representante De la plataforma Otra Bolivia Es posible Iván Meléndez Pide al alcalde De La Paz Iván Arias Convocar a una Asamblea De la Paz Para determinar Medidas de presión Ante la postergación Del censo Nosotros como ciudadanos Vamos a convocar A una asamblea De la Paz Para ver las movilizaciones Correspondientes Porque quieren alargar Y estas mesas Prácticamente están mintiendo A los ciudadanos De todo Bolivia Bueno son desventajas Prácticamente Para la paz Y para los bolivianos Prácticamente Vean el tema De que se va a tener Un arrastre De toda la planificación En la economía En lo político En los escaños Que tienen que definirse Prácticamente se va A tener el 2024 Un censo Mucho más político Porque ya sabemos Que el 2025 Es elecciones nacionales Por otra parte El diputado del movimiento Al socialismo Juanito Angulo Señala que las plataformas Y actores políticos De la oposición Buscan generar Conflicto y confusión En la población boliviana Bueno la figura Está claro Las plataformas El comité El CONAVE O sea los actores políticos De la oposición Del sector radical Del sector conservador Como son las plataformas Que están buscando Están buscando Generar conflicto Confusión Descontento Ante la población Utilizando como un pretexto Político O bandera política El tema del censo Eso viene desde Santa Cruz Z de noticias Éxito Marcos Ramos La Paz Red de noticias Éxito Diez ocho horas Con veintiséis minutos Vamos al contacto Con nuestros compañeros En el interior del país La policía reforzará El control Con motivo Del convite La entrada De Chutillos En Potosí Llegarán reforzos De otras regiones Para coadyuvar En este trabajo Milton Bracamonte Contigo Adelante Cerca de dos mil Policías Serán desplegados A lo largo del recorrido Del comité A cumplirse este fin de semana Y la festividad Y la festividad De Chutillos Como tal Los días Dos y tres De septiembre El objetivo Es resguardar La seguridad De espectadores Y bailarines Antes Durante Y posterior A la majestuosa Entrada Informó así El coronel Juan Carlos Vargas Subcomandante Departamental De Policía De Potosí Están llegando Personal De diferentes Provincias También Para apoyar Y reforzar Esta actividad Y como también Vamos a realizar Unas labores Preventivas Vamos a empezar En nuestras Trancas de control Que tenemos Desplazando personal En las siguientes horas También será Reforzado el control En terminales Y caritas Y centros De hospedaje Pues se prevé La llegada De miles De visitantes Por constituir Chutillos El evento más grande En el departamento De Potosí Ya se está coordinando Con diferentes Instituciones Y como también Tenemos ya Nosotros La coordinación Con bomberos Especialmente Para poder ver Toda la parte Preventiva En lo que se refiere Las graderías Que han instalado En diferentes rutas Del recorrido Red de noticias Éxito Milton Brasca Montepotosí Vamos a continuar Contigo Milton Todo listo Para el convite Y posterior Entrada De Chutillos Gracias La festividad De Chutillos En abril Fue postulada A la lista Representativa De patrimonio cultural Inmaterial De la humanidad Otorgado Por la UNESCO Ante este panorama Cada detalle Recibe el mayor De los cuidados Es un trabajo Que involucra A las autoridades Organizadores Pero sobre todo A los bailarines Informó así Johnny Callapino Secretario De turismo Y cultura Del gobierno Departamental De Potosí Es un trabajo Conjunto Entre instituciones Que estamos velando De que todas Las actividades La festividad Los espectadores Los comerciantes La seguridad Los centros De alojamiento Puedan estar En óptimas condiciones El tema De bioseguridad Es fundamental Cada danzante Debe haber recibido Las vacunas Contra el COVID Y del control Encargado Está el CEDES Pasaron dos años Que debido a la pandemia La entrada La de Chutillos No se le va adelante Pero ahora Ella se pretende Que sea todo un éxito Debemos resaltar De que el CEDES Potosí Está haciendo un trabajo Preventivo Realmente extraordinario Porque todos Los que ya hemos consolidado Están recibiendo Las vacunas Correspondientes Eso quiere decir De que ellos Van a llegar Ya inmunizados Y no vamos A tener conflictos Red de noticias Éxito Milton Bracamonte Potosí Radio Éxito Cada día Cada día Más cerca de ti Mamá Dime hija Creo que ya estás En edad de tener La conversación ¿De qué hablas? Creo que tú ya sabes Este ¿Sí? Pues sí Hay una edad En la vida En la que tienes Un hijo o hija Adolescente Y hay que hablarlo Pero no tengas miedo Es algo normal ¿Es normal? Tal vez tus amigas Ya te han contado Algunas cosas Pero no es tan difícil Como te han dicho ¿Ah, no? Seguramente vas a encontrar Algunas cosas En el internet Pero no creas En todo lo que ves Lo más importante Es confiar en tu hija Que ya sabe Algunas cosas Pero igual Tendrá varias preguntas Las madres Y los padres Son los que menos Hablan sobre sexualidad Con sus hijas e hijos ¿Por qué no lo hacen? Deja los perjuicios Que de todas formas Lo van a saber Hablar con tus hijas E hijos Les ayudará A tener una sexualidad plena Saludable Y más responsable Jóvenes en acción Participación Y decisión Es un mensaje De Alianza por la Solidaridad Y sí es Salud sexual Salud reproductiva Con el apoyo De la Unión Europea Mi amor ¿Me ayudas a lavar la camioneta? Claro amor Qué rápido pasa el tiempo Parece que fue ayer Cuando soñábamos Con este negocio Gracias por haberme apoyado Siempre Ay sí mi amor Nunca te abandonaría El negocio Y la familia crecieron Y tú nunca decaíste Siempre te mantuviste fuerte Es que fue lindo Estar a tu lado Te agradezco mucho Pero creo que ya es hora de cambiarte ¿Qué? ¿Cambiarme? ¿Y por quién pues me vas a cambiar? Mi amor Tranquila Le hablaba a nuestro Toyota No te enojes Todo cambio es bueno Por eso Ven a Toyosa Y aprovecha la oportunidad De renovar tu Toyota antiguo Por unos cero kilómetros De manera fácil y rápida Visita nuestros showrooms A nivel nacional O llama a nuestro call center Y agenda tu cita Para el avalúo técnico Tu Toyota respaldado por Toyosa Vale más Este dos mil veintidós Toyotízate Llegó el momento De consumir lo nuestro Si tienes un emprendimiento Negocio O pequeña empresa Esta es tu oportunidad De crecer Y ser más visible Junto a nosotros Bolivia quiere conocerte Y este es el mejor momento Para hacerlo Tus productos O servicios Pueden ser compartidos En nuestros programas Redes sociales Y en la edición Impresa de la razón ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al siete veinte Cero siete setenta y ocho Uno O al seis ochenta y dos Veinticinco quince cuatro Para mayor información La razón Apoyando a todos los bolivianos En un mundo En constante evolución La noticia se genera En cualquier momento En cualquier lugar Radio Éxito Bolivia Te mantiene informado Te mantiene informado Desde nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia En una nueva era de comunicación Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Red de noticias Éxito Diecisiete horas a treinta y tres minutos Segundo trimestre de avance pedagógico Termina el dieciséis de septiembre Y aún se analiza la reposición De los diez días Que se amplió la vacación de invierno Vamos hasta la capital del estado Renan Martínez contigo adelante Gracias El dieciséis de septiembre Concluirá el segundo trimestre De avance pedagógico Debido a la ampliación Del descanso en invierno Informó el director departamental De educación de Chuquisaca Juan Zacari Quien además dijo Que el ministerio de educación Está analizando la reposición De los diez días Que duró la ampliación De las vacaciones Está unificando algunos criterios Especialmente con las organizaciones De maestros urbanos Durales a nivel nacional Con los padres de familia Y obviamente ya el ministerio de educación Nos hará conocer oportunamente Cuáles son los lineamientos Para poder desarrollar El calendario escolar Estamos en esa etapa Debido a la ampliación Del descanso pedagógico El segundo trimestre Tenía que haber concluido El veinte de agosto Sin embargo Por la ampliación Del descanso De este periodo El segundo trimestre Está concluyendo El dieciséis de septiembre Cumpliendo El calendario académico Se está cumpliendo Lo que sí estamos En análisis Es de poder hacer La reposición De estos diez días Producto de la ampliación Del descanso pedagógico Consultado sobre la contención Al COVID diecinueve Que se está realizando En las diferentes unidades educativas Sacari mencionó Que no se tienen Mayores complicaciones Ya que se aplican Los protocolos Y los filtros De bioseguridad A Dios gracias No tenemos ninguna eventualidad Ninguna situación crítica Lo que sí debemos Ponderar Es destacar De que nuestros directores Y maestros Están aplicando Al pie de la letra Los protocolos Y obviamente Eso ayuda bastante Se están aplicando Además de los dos filtros De contención Que es la unidad educativa Si detectara un caso positivo O con sintomatología De gripes comunes Entonces lo que hace Es aislar al estudiante De su domicilio Lo propio pasa En las familias Cuando se presenta un caso Entonces lo que se hace Es hacer que el estudiante No vaya al establecimiento Y de forma complementaria Lo que hacen los maestros Es asignar actividades Para no perjudicar El avance curricular Para Red de Noticias Éxito Desde Sucre Renan Martínez Red de Noticias Éxito Informe policial Red de Noticias Éxito 18 horas Con 35 minutos Revisemos El informe policial Enviene a Chonchocoro Al sujeto Que violó Una niña De 5 años La víctima Fue sometida A una cirugía La detención preventiva De 6 meses En el penal De Chonchocoro Es decir Que se habría resuelto Un caso En menos de 24 horas Tras una audiencia De medidas cautelares La justicia Determinó remitir A la cárcel De máxima seguridad De Chonchocoro Al sujeto Que violó A la hija De su pareja De tan solo 5 años En la zona De Villa Armonía Este sujeto Se acogió Al derecho al silencio Informó La fiscal Verónica Miranda Se ha tenido Conocimiento De un hecho De violación A una niña De tan solo 5 años En ese sentido Es que ha trabajado Tanto la fiscalía Como la policía Para dar con el sindicado Es así Que se ha emitido El 226 En contra del mismo Y se ha procedido A la aprehensión Esta mañana El mismo Ya se ha prestado Su declaración Se ha acogido Al derecho de silencio Asimismo Ya se ha interoperado Lo que es la imputación El Ministerio Público Ha presentado La imputación Ha solicitado La detención preventiva De 6 meses En el penal De Chonchocoro Es decir Que se habría resuelto Un caso En menos de 24 horas Gracias al trabajo Tanto de la fiscalía Como de la policía Que han trabajado De manera Cooperándose A ambas instituciones La víctima Tiene 21 días De impedimento Ya fue sometida A una cirugía Ginecológica La valoración Forense Señala que la víctima Tendría 21 días De impedimento Siendo que tiene Desgarros A través del canal Vaginal En ese sentido La agresión Ha sido sumamente Fuerte Contra una menor De edad Y no podemos Permitir este tipo De hechos En ese sentido Que se ha trabajado De manera árdua La menor Se encuentra internada Ha sido sometida A una operación Estamos todavía Esperando a que La misma se recupere Sin embargo Como siempre Hemos trabajado En beneficio De los niños Esperemos que se vaya A recuperar en bien Red de Noticias Éxito Miriam Chungara La Paz El padre Del violador Fue quien entregó A su hijo A la policía Luego de que se enteró Que abusó De una niña De 5 años El sujeto Pretendía Escapar a Argentina Mi hijo Mayor Mayor Entonces Llegó anoche Quiero viajar Allá A Argentina Pero no Pero no Por plata Plata Prestaron No, no, no Tengo Yo soy Exacto No me gusta Entonces le dije No El padre Del sujeto Que violó A una niña De 5 años Fue en quien Entregó a su hijo A la policía Luego de que se enteró Que había agredido Sexualmente A una menor El mismo Refiere que su hijo Llegó a su domicilio Y pretendía huir A Argentina Entonces anoche Esta mañana Estaba durmiendo A las 5 y media Me llamó mi hijo 5 y media O 6 Para decir Estaba Aquí hacía problemas Dice que está Con policía No, no sabía Que de esto Pero está Tal vez por pensión De que tenía anterior De eso yo pensé Que estaba Yo no sabía A la hora Poco a poco Ya me Ya me he comunicado Así las cosas Ha habido violación Que todo No sé No entiendo Entonces de ese motivo Ya no me Habla verdad No me Habla verdad Quiero irme Así De allá Voy a mandar Plata No, no, no Es que No tengo Plata Tampoco De ese motivo Estaba tardando Y hacía dormir Ya Argentina Crece Porque Está mi hija Porque La única Hijo Que está saliendo Mal No me gustaría Así Pero también Yo no Señaló Que es el único Hijo Que le trae Problemas Y manifestó Que con todo El dolor De su corazón Lo entregó A las autoridades Esta mañana Le llamaba Después decía Que este Tu hijo Tu hermano A mi hijo Le he dicho Ven aquí Esta cosa Que ha ocurrido Porque a mi hija No puede estar Yo tengo Yernos El gobierno Brinde apoyo Legal y psicológico A la menor De cinco años Que fue Violada Por la pareja De su madre La vice Ministra de Igualdad De Oportunidades Carla Sandy Llegó hasta el Hospital de la Mujer Para dar seguimiento Al caso De la niña De cinco años Que fue Violada Por el Enamorado De su madre Se brindará El apoyo Legal y psicológico Tanto a la víctima Como a toda su familia Hoy vamos A siempre Poder Con la Víctima Estamos también brindando Patrocinio legal De la juventud Y también Estamos brindando Una psicóloga Que nos base La terapia A toda la familia Exactamente Nosotros hemos Se solicitado A través del CISCLU También que se haga La terapia Para toda la familia No solamente Para la menor Sino para toda la familia Si a través del CISCLU Nosotros estamos Vendando una asesoría Legal gratuita A la víctima En este momento Ya nos estamos Apersonando el caso Si desde el Ministerio de Justicia Y Transparencia Institucional A través del CISCLU Se le va a brindar Patrocinio legal Gratuito Y también se le va a brindar Lo que es La atención psicológica Para toda la familia Así también se realizará El seguimiento correspondiente Para lograr una sentencia Contra el sujeto Que agredió sexualmente A la niña Tenemos la información Que él ya está aprendido Y nosotros Nos estamos constituyendo También con un memorial Y vamos a personarnos En este momento Red de noticias Éxito Miriam Chungara La Paz Aprendieron al presunto Autor del asesinato De un panadero En Pampajasi Proceder a la presión Del posible autor Donde de alguna manera Se ha podido Violizar esta persona En las últimas horas Personal policial Procedió con la presión De un sujeto De quien se presume Sería el autor De la muerte Pero con la mala suerte De que esta persona Se encontraba prácticamente Sin nada Estaba con unas monedas En su bolsillo Tenía El celular Lo tenían las hijas Que lo había dejado En horas de la tarde Usualmente Él no maneja billeteras Solo maneja Lo necesario Para su movimiento Y bueno Lastimosamente Ahora se queda sin vida Pero ya Lo tenemos ya aprendido En la zona de Pampajasi Luego de haber acontecido A un evento De trabajo Llegado donde Lamentablemente Ha sido Inferido Le han causado la muerte Con 14 heridas Presuportantes El caso es investigado Por el delito de asesinato El sindicado Tiene antecedentes Por robo agravado Hurto Uso de arma de fuego Entre otros Al momento Ya se encuentran En celdas policiales Esperando para su audiencia De medidas patulares El caso se ha atendido Por el delito de asesinato Bueno El consumo de bebidas Alcohólicas La intercepción Esta persona Tiene antecedentes Por robo agravado Por robo Por hurto Por uso de arma de fuego Por lesiones graves Y gravísimas Entonces Una persona Que tiene antecedentes Y de pronto Con la situación De tanto Lastimar Al maltratar Y suceden Las pertenencias De las personas Red de noticias Éxito Miriam Chungara La Paz Identificaron a la mujer Que fue encontrada Sin vida Debajo de un puente En Tarisca La víctima De violencia Habría sido De gollada La investigación Se inició De oficio En contra De autor O autores Ella fue encontrada El día de ayer Viernes 25 horas 7 730 745 A M Aproximadamente Debajo de un puente Precisamente En esta comunidad De La Pachal Bajo Inmediatamente Conjuntamente Con la policía El ministerio público Se hizo presente En el lugar Donde se pudo Evidenciar Que bueno Una persona De sexo Femenino Se encontraba En este lugar Y hace infinitos Vitales Pudimos Identificarla El nombre De la víctima Es Angélica Ibarra Meldeán De la edad De 37 años De acuerdo Al informe Médico Forense La causal De la muerte De la víctima Hubiese sido Que hubiese sido Por un arma Un soportante A la altura Del cuello Según los antecedentes La mujer salió De su domicilio El 24 de agosto En compañía De una amiga Y fueron a compartir Bebidas alcohólicas A un local De esa ciudad La mujer deja A dos hijos En la orfandad Ella habría salido De su hogar El día Miércoles 24 horas Horas 13 Aproximadamente Con una amiga A compartir Algunas bebidas Alcohólicas Eso es lo que tenemos De acuerdo A los informes Preliminares Lo lamentable De este hecho Es que bueno Ella vivía sola En su casa Con sus dos hijos Menores de edad Que dejanlo En la orfandad El uno es de 13 años Y una pequeñita De dos años Red de noticias Éxito Miriam Chungara La Paz Una bebé Murió Murió por broncoaspiración Tenemos como posible Causa de muerte Una asfixia mecánica Por broncoaspiración Personal policial Procedió con el levantamiento Legal del cadáver De un bebé De cuatro meses De nacido Quien habría fallecido Tras sufrir Una asfixia mecánica Por broncoaspiración El jefe De la división Homicidio René Tambo Indicó que la madre Del bebé Lo llevó Hasta el hospital Del niño Al notar Que el menor No se movía En el lugar Le informaron Que el infante Ya no tenía Signos vitales Asimismo El día de irse A realizar El levantamiento Legal De un bebé De cuatro meses De nacido El mismo Que en primera instancia La señora mamá Había auxiliado Al hospital Del niño A percibir Que ya no tenía Movimientos Entonces De esa manera Al hospital Del niño En el hospital Le informan De que Ya se encuentran Los medicinos Vitales De manera inmediata Informan A la división Para realizar El levantamiento Legal De cadáver Tenemos como Posible causa De muerte Una asfixia mecánica Por broncoaspiración No se han verificado Las características No tienen lesiones Compartibles A alguna agresión La bebé Lamentablemente Es una situación Accidental También se comprenden Por la situación De cansancio De una mamá La mamá Tiene muchas Labores Durante todo el día Y tal vez El cansancio Habría hecho Que tal vez Dejen unos momentos No haya podido Percatarse De este incidente La madre No será sujeto A investigación Sin embargo La autoridad Policial Recomendó A la población Que debe existir El apoyo El apoyo de la pareja O del entorno Familiar En el cuidado De los menores Más aún Cuando son lactantes Bueno Las recomendaciones Sería siempre No estar al pendiente De un lactante De un recién nacido Y bueno Tal vez el apoyo Que se quiere No una mamá Por parte De su pareja O parte De los seres queridos Que lo acompañen Red de noticias Éxito Miriam Chungara La Paz 18 horas Con 47 minutos Red de noticias Éxito Justicia y Magistratura Anuncian la institucionalización De 489 cargos A jueces La decisión firme De proceder A la institucionalización De 489 cargos Aproximadamente Que en la actualidad Están en condición De transitoriedad El Ministerio de Justicia Junto al Consejo De la Magistratura Anunciaron Que se emitirá Una convocatoria Para la institucionalización De 489 cargos De jueces Que hasta la fecha Tenían la calidad De transitorios En el país Así lo anunció El presidente Del Consejo De la Magistratura Marvin Molina Es una convocatoria Que va a emitirse En los futuros días En los siguientes días Perdón Ya que va a contar Que se ha tomado en cuenta Para no vulnerar Derechos constitucionales Absolutamente de nadie Vamos a sacar Una convocatoria Interna Para que estos 489 Jueces transitorios Que tiene Bolivia Tengan la oportunidad De poder postularse De forma específica Y de forma singular Van a ser Los únicos Que van a tener Esta posibilidad Es una convocatoria Interna Que se va a sacar Para poder dar cumplimiento A los estándares De protección De derechos Constitucionales Y laborales De estos jueces Denominados transitorios Por la ley 212 Desde la gestión 2012 La convocatoria La convocatoria Tendrá tres etapas Una evaluación de méritos Examen de competencia Y una entrevista final Nosotros vamos a dar Cumplimiento estricto Esperamos que hasta Hasta el mes de octubre Aproximadamente Bolivia ya no tenga Ya la calidad De transitoriedad Que ha tenido hasta la fecha Red de noticias Éxito Miriam Chungara La Paz Radio Éxito Cada día Más cerca de ti ¡Hey! Refrescarte Es la misión Únete A la revolución Piscachán y limón ¡Sí! Hidratarte Es tu elección Únete A la revolución Piscachán y limón Únete A la revolución Piscachán y limón Agua mineral Natural con gas Que no tiene azúcar Con el refrescante Sabor al limón La Cascada Orgullosamente Boliviana ¿Sabías que las mujeres Tenemos una ley Que nos protege Del acoso Y la violencia política? Sí La ley número 243 Ley contra el acoso Y violencia política Hacia las mujeres Esta ley Nos protege De sufrir Malas conductas Agresiones físicas Psicológicas Y sexuales Y además Sanciona cualquier tipo De presión Persecución Hostigamiento O amenazas Protegiendo así A mujeres candidatas Mujeres ya elegidas Como autoridades Y mujeres en función Pública Puedes denunciar En el gobierno Autónomo municipal Policía nacional Ministerio público O al servicio Plurinacional de defensa Contra la víctima De tu ciudad Además de la Defensoría del pueblo Servicios legales Integrales SLIM Y los servicios Integrales de justicia Plurinacional Ante una denuncia Los gobiernos municipales Deben exigir Que pare la intimidación O humillación Garantizar el trabajo Digno Exigir los pagos Y eliminar Cualquier medida De presión Así que Si conoces Algún caso De violencia Denuncia Es responsabilidad De todas y todos Hacer respetar El derecho A la participación Política De las mujeres Es un mensaje De alianza Por la solidaridad En coordinación Con la red De mujeres Trabajadoras Y sindicalistas De Bolivia Y la red intercultural De lideresas Y líderes De derecho Y justicia En AXS Estamos conectados Con las empresas Y sus oportunidades De negocio Con el internet En el hogar Los contenidos Series y películas Que tanto disfruta Por eso te ofrecemos Soluciones corporativas Internet para tu casa Streaming y TV en vivo Un mundo de innovaciones Para que tú siempre Estés conectado Con lo que más te importa AXS Conectados con tu mundo Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Infórmate más Infórmate más De estas otras noticias Que se generan En todo el mundo En cada instante Ingresa a nuestra Plataforma digital www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido De noticias de la red www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles De seguidores Que se informan Por Éxito Noticias Radio Éxito Bolivia Radio Éxito La radio para toda generación Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Dieciséis tras cincuenta y dos minutos En la recta final Incendio inició el lunes En el Cantón Consata Afecta cinco comunidades En quemaron ya Más de mil quinientas hectáreas Están pidiendo ayuda Directamente al gobierno Nos encontramos En una emergencia En Cantón Consata En las comunidades Ya cinco comunidades No afectadas Bueno, este incendio Se ha iniciado El día lunes ¿No? Como muchos sabrán Pues el fuego Es de magnitud ¿No? Y ya estamos Y es que no exagero Mucho Casi por las mil quinientas Hectarias ya quemadas En la entrevista Con Radio Éxito Con el subalcalde De Consata Marco Campos Informó que el Cantón De Consata Del municipio De Tatacoma De la tercera sección Del departamento De La Paz Se encuentra En emergencia Porque desde hace cinco días Atrás Inició y continúa El incendio forestal Y esto afectó A cinco comunidades Dejando a más de cien Familias damnificadas Del lugar Preciso también Que ya llegó a afectar Mil quinientas hectáreas De huertos de frutos Pues hay muchas familias Afectadas Ya más de cien familias Afectadas Huertos de cítricos Quemados Platanales De Gualuz Ayuca O sea Toda esa situación Porque allá Toda la gente vive De acuerdo a la agricultura Solamente hay un arroyo Que está partiendo El lugar del incendio Y si pasa el arroyo El fuego Pues va a ser de lamentar Demasiado Porque es una población Bien grande Solamente aparte El río de Chukini Que tenemos ahí Indicó que realizó El trámite correspondiente En defensa civil Para contar con ayuda Y así sofocar el fuego Porque no cuentan con agua Pero dijo que le indicaron Que se debe cumplir Con el proceso correspondiente Del trámite Es por ello que pidió Que se agilice con el mismo Porque el incendio Continúa en el lugar Mira lo que yo lograría Encarecidamente De todo corazón Es a toda mi comunidad A mi cantón Que puedan ayudar A mis comunidades Ahí afectadas Con el fuego El peor problema Que allá tenemos Es que no hay agua Ahí arriba No hay agua Lo que me gustaría Es que nos manden personal Para poder ir A sofocar el fuego A pagar Con gente Porque somos gente Hay gente humilde Y gente Abuelitos Niños Que no se puede mandar Al lugar del incendio Red de noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Hasta Tarija Mario Fernández Están mencionando Que no recibe Buen asesoramiento El gobernador De ese departamento Mario contigo adelante Gracias El nuevo factor De distribución De recursos económicos De Margarita Es la polémica En Tarija El ingeniero Daniel Centeno Informa Sobre el campo Margarita Lamentablemente Está mal asesorado El gobernador De Tarija Indicaba el experto Esos dibujitos De historieta En la cara A nuestras autoridades A nuestros profesionales Y lo lastimosamente Que la mayor parte De nuestros profesionales No entienden No saben Lo que están hablando Hablan como si les constara De que el H1B Pasa en su mayor parte Y le han puesto un río Un río abajo Un río de petróleo De gas y petróleo Es una pena Estoy muy decepcionado Nuestra gobernación Está pésimamente Asesorada El experto Geólogo Centeno Ha indicado Que Tarija Perderá Lamentablemente Y el castigo Sería retroactivamente Sobre estos recursos Económicos Y esto afectaría Considerablemente Al departamento De Tarija Acuérdense Lo que les digo Van a conseguir esto Se lo va a consolidar Porque es Ya fue definido Es vinculante Y lo que van a hacer Hoy día Es confirmarnos De que eso Está bien hecho Y lo peor Es que nos lo van a hacer Retroactivo Red de Noticias Éxito Mario Fernández El comandante Raúl Cabezas Implicado En comercialización De vehículos robados Firmó su libro De asistencia En la fiscalía Sí, efectivamente Ya Todas las investigaciones Se está llevando La fiscalía Se está demostrando Que lamentablemente Yo no tengo nada Que ver en este asunto Esto no sé Estamos justamente También nosotros Por nuestra parte Investigando Para saber cuál es la verdad Por qué se ha armado Ese caso en contra de mí Ya que yo Desde enero Ya no soy comandante Allí en Uyuni Me culpan de muchas cosas Pero gracias a Dios Hemos recobrado Nuestra libertad Hemos probado Algunos hechos Que se nos está atribuyendo También la fiscalía Se está colaborando En la investigación Para determinar Si efectivamente También ya se ha demostrado Que yo no tengo nada que ver Ese vehículo No está en mi posición Ese vehículo Ha sido entregado A otra persona Por un Que es un abogado El cual trabaja Con mi hermana Ellos habrían recibido Ese motorizado Y yo no sé por qué Por el hecho De que lamentablemente Pues en la casa Donde alquilan personas Justamente estaba vacía Porque tenían que entrar Los tranquilinos Habrían Lo habrían dejado Por otro Los motivos Tiene mi hermana Pero lamentablemente Ya de ahí Se me liga a mí Con ese vehículo Donde efectivamente Se ha demostrado Que yo no tengo nada Que ver con ese vehículo Seguimos presentando Las pruebas Ante la fiscalía Y lo peor es Que también Se ha logrado averiguar Que ese vehículo No había tenido Denuncia de robo Ya hemos conseguido Toda esa documentación De Chile Donde efectivamente Ese vehículo No había tenido Denuncia de robo Pucha Miren Imagínense el daño Que se me ha causado Mi imagen El daño a mi familia El daño a las personas Que me conocen Lamentablemente Pues mire ¿Qué puedo hacer? Lo único que voy a hacer Es seguir adelante Y pedir la restricción De todos mis derechos Como funcionario policial Para Red de Noticias Éxito Patricia Melgar Santa Cruz Gracias a Patricia Prácticamente Ya estamos En la recta final Red de Noticias Éxito El colegio médico Está pidiendo Reforzar el bloqueo Epidemiológico Ante el incremento De contagios De la virgüela del mono En el país Y hemos visto Que en el país Pues hay dos Sumándose los casos Hemos visto Que tenemos Ya un total De 56 casos De los cuales 47 corresponden Al departamento De Santa Cruz Cinco están En Cochabamba Tres están En La Paz Y hay un caso Reportado En Potosí De esa manera Desde el Comité Nacional Científico Del Colegio Médico De Bolivia Expresa su preocupación Sobre el incremento De casos Confirmados De la virgüela Del mono En el país Indicando que ya Se suman A la fecha 56 casos positivos En ese marco Señalan Que si bien Esta enfermedad No es grave No es grave Pero es muy contagiosa Por ello Indican que se debe Tomar muy en cuenta Los antecedentes De los pacientes Que contrajeron Esta enfermedad Pues le informó La doctora Virginia Paredes Vicepresidente Del ente colegiado De que nosotros Tomemos como Esta enfermedad Con un poco Más de seriedad El hecho De que Si bien No es una enfermedad Grave Pero es una enfermedad Que se puede contagiar Ahora bien Es importante Tomar en cuenta También Los criterios Epidemiológicos Los antecedentes Si ha habido Antecedentes De que Esta persona Ha estado en contacto Con una persona Sospechosa o positiva A raíz de esta situación La profesional dijo Que es muy importante Realizar y reforzar El bloqueo epidemiológico Para cortar La transmisión De la vírgula símica También indicó Que es importante Que los contactos Identificados Deben ser aislados Para determinar Mediante las pruebas Si contrajeron O no La enfermedad Por eso es importante Hacer un bloqueo Epidemiológico Es decir Cortar la barrera De transmisión Es muy importante También De que los casos Que hayan sido Positivos Sean aislados E inmediatamente Los contactos Sean detectados Para ver Si son solamente Casos sospechosos Son casos Probables O son casos Confirmados Positivos A través De un diagnóstico Laboratorial Red de noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Que dice junto La radio Enseguida Éxito es por semana Futbolera Y hoy Cierra justamente Bolívar Enfrentándose A Royal Par Y partido Con muchas emociones De seguro Y enseguida Éxito Sport Le cuenta Todos los detalles Que tengan Una excelente noche Nos reencontramos Mañana En la edición De fin de semana Permiso Buenas noches Estos fueron Los servicios Informativos De Éxito La red de noticias Éxito Deja que te vuelva En solidar Deja que te vuelva 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 Deja que te vuelva